Hola, soy Tegos, el doble pene Hostia Vamos, Sonic Para mí Hola Espete, espete, espete Voy a transformarme En 3, 2, 1 Ya estoy Estoy preparado, hostia ¿Qué te ha parecido mi transformación? Muy buena, Sonic Pero tengo sueño ¿Tú no te quieres transformarte? Te puedo enseñar a transformarte Hola, enseñan a transformarme Mario Mira, Ven ¿Te tienes que poner? Mira Ponte ahí Aquí ¿Aquí? Ahí Sí Tienes que empezar a dar vueltas Da vueltas Ahí ya Me estoy mareando, Sonic Digo Mario, tío Da igual Es lo mismo Es lo mismo No pasa nada, amigo Tú sigue, tú sigue Vale Creo que voy a vomitar ¿Has visto? Tú ya estás formado Pero madre mía, hermano Oye, pero ya podrías dejar la vuelta ya, eh La verdad No te dice que no Es que... Me está volviendo adicto a los mareos, ¿sabes? Sí Ah, vale Mareo Como veo que estás verde ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso, eh? ¿Maldito racista? Ven aquí Ahora mismo Me gusta esta... Este suelo Es muy natural, ¿sabes? Ah... Me entiendo perfectamente Sí, sí, sí Es muy verde Sí, sabes a lo que me refiero, ¿sabes? Yo soy muy amigo del medio ambiente Y te digo una cosa A mí estos robots me están poniendo De muy mala hostia Porque están alterando el medio ambiente Y yo... Yo, la verdad Estoy en contra de eso Ah, bueno Así que a todos los que estén viendo esto Que donen Un poco de dinero a esta cuenta De YouTube Tan beosa que es Oye Y que ayuden al... Al bosque de... Malvir, por ejemplo Lurge Que por cierto Tendréis mi... Mi Paypal en la descripción Pues acaso queréis alguna relación, ¿sabes? Claro, claro, claro Aunque seguramente no es encima Ni... Ni las gracias, pero... Claro Y... Ay... ¿Qué pasa eso? ¿Qué se llama? ¿Qué coño me llamo doble pene? Ja, 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 ja Ya estamos aquí María Que la fuerza te acompañe ¿Pero qué coño eres? Ni puta idea Madre mía Soy destructor Mira, mira Pa, pa, pa Eh, eh Checkpoint, checkpoint Cógelo, cógelo María Me voy a unir a ti Ah, que te has muerto Sí Sí Ah Pues bueno, a esperar A ver, te estoy hablando en modo fantasma Como María Si encuentras a María Dile Oh, 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 oh Solo se me puede salvar dándole a like. Un like es un día de vida para Alejandro. Un añito de vida. Soy Sado. Para Sado, para Sado. Bueno, Tails. ¿Qué, qué? Sado, Tails es real. ¿Eh? ¡Oh! He llegado. Eggman. Seguro que está detrás... Hola, tú, si sales... El caso de María. Pues seguro. Seguramente. Le voy a destrozar el algo. ¿Y ahora qué? A esperar los segundos. Vaya. Voy a tomar este tiempo... Para hablar de María. No lo hagas, por favor. María era... No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de una cosa. ¿Qué se llama María? Estoy buscando venganza. ¿De quién? No me acuerdo. D-N-F. D-N-F significa F. En el chat. Si habéis llegado a este punto del vídeo, sois unos valientes, macho. No sé cómo lo hacéis. ¿Cómo que unos valientes? Mis suscriptores siempre son fieles. Poned F en los comentarios. Habéis llegado hasta aquí. Ahora que lo pienso, ¿y no hay una tercera fase? ¿Pagman o cómo va esto? Me acuerdo que María también tenía fases. Las llamaba periodos. No sé a qué se refería la verdad. Espera, ¿cómo me acuerdo de eso? De hecho... Ay, ay, qué coño me ha matado. De hecho, recuerdo que estas líneas rojas que tengo en el pelo son de aquel momento. Te dirás que llegará una fecha de suelo, la verdad. Lo haré. Por María. Soy... Padmash. Shadow. Shadow. The Hedgehog. ¿De qué? The Hedgehog. Ah, vale. The Hedgehog. The Hedgehog. The Hedgehog. Si me ha ido la voz, mira este parkour, observa y aprende, ahora se cae, acabas de presenciar, me cago en la hostia, el checkpoint, pero igualmente no resucito no, así que da igual, el juego esta roto, como mi mente, me ha aparecido, me ha aparecido, me ha aparecido, me ataca una puta abeja, chavales estoy aqui para salvar el dia, manjo, vete Alejandro, cuantos likes para el siguiente video? 10 likes, eso es poco, eso es poco, pero como me han muerto, 10 likes es poco, 15 likes, mas, 23, me vale, por no decir 43, obviamente, porque ahi no llegamos, veis esta zona? pues ahi estaremos en el siguiente episodio, hasta luego, que ganas, maria, voy a por ti. ¡Suscríbete!